¿Cómo están gente? Esperemos que estén todo bien. En este caso vamos a ver un vídeo que se llama El lado oscuro de la velada de Ibai. Un canal que se llama Tommy hizo este vídeo y vamos a ver como todo evento importante tiene su lado oscuro. Vamos a ver cuál es el lado oscuro de la velada del año que organiza Ibai Llanos. Vamos con el vídeo. Amigos, la velada del año ha sido uno de los eventos más esperados y relevantes de cada año, ya que llegan a participar varios streamers conocidos y queridos por todos a enfrentarse en una pelea de boxeo. Sin embargo, la velada del año 3 ha sido uno de los eventos más polémicos, ya que Ibai fue bastante criticado por haber invitado a Cusco en ese evento, un streamer que fue funado por haber tenido relaciones sexuales con una chica que se encontraba borracha e inconsciente en su casa. Y esta polémica se extendió aún más cuando hubieron streamers que fueron funados por los comentarios que lanzaron con respecto a esa funa, ya que fueron acusados de apoyarlo. Y en este vídeo echaremos un vistazo a esa gran polémica que sufrió Ibai en su velada y ver cómo finalizó dicha polémica. Así que sin más que decir, empecemos. Después de que Ibai anunció los participantes de la velada del año 3, uno de los combates más esperados o relevantes fue el de Cusco contra Germán. Y Dallas, al haberse enterado de que Cusco participaría ahí. Me acuerdo, me acuerdo Dallas, acá hizo un vídeo queriendo funar a Cusco y se habló de que quería también que la velada del año no se realice. Dió a subir un vídeo abulando su funa, que a la vez criticaron a Ibai por haberlo invitado a su velada a pesar de la polémica de este. Tenemos hace unas semanas gente funando a Auron por cosas que algunas ni siquiera hizo y otras que sí que eran verdad. Pero tenemos recientemente también a Twitch y el Ibai promocionando a Cusco que cometió abuso contra una chica sin ropa en su casa. ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánto asco me da! Ese vídeo conoció que varias personas en Twitter se lanzaran a criticar y funar a Cusco, en el cual se dedicaban a mostrar aquella fotografía que éste se sacó con la chica desnuda e inconsciente y clips de aquel directo donde él la rotó toda esa situación que tuvo con ella. Y además, también hubieron usuarios que decidieron a Ibai que expulsara a Cusco de la velada, pero él no lo expulsó ni habló de Safuna en ese entonces, hasta muchos meses después, el cual más adelante abolaremos. La Funa se acosco empeoró más luego de que Dala se revelara de que él había sido la persona que le hizo lo que hace tiempo había contado Capri Min en un stream con sus amigas, lo cual fue lo siguiente. Quiero confesar algo acá, yo ya lo he contado antes en mi stream a las 4 de la mañana con poquita gente, pero quiero confesar que a mí en 2017, 18, 19, antes de 2020, antes de la pandemia, hubo un gran evento donde fue un gran youtuber streamer junto a su novia y resulta que yo en ese evento tenía frío y me senté al lado de, o sea, me senté en el rincón de unas sillas que había y me puse una parca encima, una parca es como esto que tiene como plumitas dentro y así. Esta persona, justo yo estaba, estaba al lado esta, o sea, este man y al lado él estaba con su novia, entonces yo estaba ahí solamente porque era el único asiento que quedaba y lo que pasó fue que esta persona empezó, voy a mostrarlo así gráficamente, empezó a hacerme así y empezar a tocarme la pierna. Yo empecé, yo me quedé helada. Con la novia al lado. ¿Cómo? No mami. Yo cubierta con algo y empezó a tocarme la pierna así y me empezó a apretar y cada vez subía más, cosa que yo cuando noté que ya no era que, hay gente, no sé si le ha pasado, yo a otro, en Loesland, a un streamer sin querer, le toqué la tula mientras estaba bailando y le dije, ay, perdón. Esta ocasión no que fue una... Después de decir todo en directo, está el bot. Quiero aclarar que jamás dije, Coscu, abosexualmente, ni que haya tocado mis partes íntimas, etc. Todo es malentendido. Tocó mi pierna que no es parte íntima. Bueno, esto doy fin al tema y no volverá, mmmm, no sé, hubo un poquito ahí de mala leche. Un poquito de mala leche. Por lo que Caprimine decidió pronunciarse, decide que ella nunca afirmó de que el abuso de ella, pero esta polémica se extendió más cuando vieron streamers que fueron fundados por haberse dedicado a lanzar comentarios con respecto a la funda de Coscu, la primera o una de este Fari Gameplays, la cual les ató las siguientes palabras sobre su fula. Coscu ha hecho cosas bien feas. ¿Y eso qué tiene que ver con que vaya a pelear en la velada del año número 3? A ver, déjense de enganchar por cosas del pasado, what the fuck. Sí, pero alguna vez Coscu aventó a mi abuelito. Sí. Güey, pero se va a agarrar a chingazos con Germán Carmindia, o sea, ¿qué tenía que ver? Estas palabras causaron que a la Gameplays recibieron una gran oleada de críticas e insultos y acusación de haber defendido o minimizado lo que hizo Coscu, por lo que ella en primer lugar decidió responder esas críticas desde Twitter, diciendo de que, en otras palabras, no sabía motivo por el cual estaba... Por supuesto, el problema es que a mí nadie me dijo qué pasó ahí, me disculpo por no saberlo, pero todos han discutido conmigo por no saber, siempre me están... Funando. Pero luego, en este, decidió responder a esa funa, en el que declaró lo siguiente... Y me puedo disculpar de algo, me disculpo por hablar en la ignorancia, por no saber, por no estar enterado de todas las cosas, de verdad, no creo haber hecho otra cosa mal, más que no saber. Entonces, sí, me disculpo por no saber de todas las cosas que pasan en internet, no saber quién estaba funado por tal cosa, quién no está, quién está y por qué razón. Incluso Juan Juanizo, al ver el hate que ella estaba recibiendo, decidió pronunciarse en un estén a defenderla, ya que mencionó de que ella no tenía idea de la funa de Coscu. En el propio clip se ve que la persona en su chat le dice, Coscu hizo cosas malas o cosas feas. Y Ari, pues, literal, estábamos en una época, además, donde todo el mundo estaba sacando tweets, estaban sacando un montón de cosas, entonces Ari dijo, pues sí, pero eso qué importa, ¿ok? Ari no está cubriendo a Coscu, Ari no está dando el pecho por Coscu, porque, amigos, si yo tengo poca relación con Coscu, Ari directamente es que tiene relación nula con Coscu. Al haberse empeorado esta polémica, Coscu decidió prender string y exponer a Dalas, en el que afirmó de que las cosas que se contaron sobre él, lo están contando personas que no lo conocen, y más adelante mencionó de que próximamente saldría a hablar y acabar toda esta polémica. Spoiler, nunca sucedió. La historia se las está contando gente que no me conoce, que en su vida me vio, en su vida me vio y están contándoles a ver cómo soy, a ver qué hago, qué hice, qué dejo de hacer, cómo es mi vida, y no me vio en, o sea, no me conocen, no me vieron en su vida, o sea, nunca lo crucé en persona y están hablando de mí, de mi vida, de cosas que supuestamente hice, que no hice, y yo lo que les digo es que se queden tranquilos, porque cuando yo salga a hablar, cuando yo salga a hablar, se va a acabar. No solo Ari Gameplay fue fundada por haber lanzado comentarios sobre lo de Coscu, sino también la vi tuve llamada Nimo, pues en un stream donde realizaba una tielis, desencadenó las siguientes palabras hacia él. A ver. Además, antes de que se finalizara ese clip, Nimo había sido criticada por haber subido una foto con Coscu y Germán, pues el momento de que se comunicaran... No sé a quién hacerle la guante, la decisión más difícil, me vuelvo una vende patria o me voy a la hueá. ...el enfrentamiento de ellos dos, ella realizó un tuit que decía que no sabía a quién apoyar, si a Coscu, que es argentino, o a Germán, que es su fan. El caso es que las palabras que había desencadenó, llevaron a que se respetara una hora de acoso y críticas hacia ella, por lo que debido a esa situación, Nimo decidió realizar un... Hace una semana, Dalada me puso en uno de sus videos insultándome de gratis para un post que hice emocionada mientras miraba la fichaja de la vela de yo hasta el momento que empezó a formarme no tenía la putísima idea de la barbaridad que se mandó a... ...explicando de que al momento de haber realizado esa publicación, no tenía... Acá, no, acá había empezado el problema con Nimo, Coscu y Dalas, que después Dala y Nimo se terminan haciendo amigos yendo en contra de Coscu, pero quiero saber más. ...a idea era la funa que rodeaba a Coscu, ya que según argumento no le interesan las polémicas ni consume streamers, y que el motivo por el cual puso en God a Coscu en su tier list no fue porque abusó de una piba, sino porque le dio gracias a celos ya que la difamaron de gratis. Aún así, Nimo siguió siendo funada y acusada en internet, además también se viralizaron más polémicas de ellas, las cuales ya he volado profundamente en el canal, pero al final Nimo en un podcast decidió disculparse por eso, y además también decidió condenar a Coscu. En realidad yo reventé más que nada, no porque apoya a Coscu y tal y todo eso, sino más bien porque yo en ese momento, onda, me dio bronca que Dalas me incluya en su video. O sea, sentí que fue muy desubicado, muy desconsiderado, y sumado a que yo no estaba pasando un buen momento, como que... y encima... ¿Pero qué? ¿Y esto cuándo fue? ¿Esto cuándo fue? ¿No es que... no es que de... Nimo iba en contra de... era amiga de Dalas, iba en contra de Coscu? Claro, un pequeño dato, no tenía muchos viewers, no tenía mucha gente mirándome, tampoco me estaba yendo bien laboralmente. Entonces, dije, ah, Coscu es go, no sé qué, como una especie de catarsis, y dije, ah, esto igual no lo va a ver nadie, ¿me entendés? Y lo vio todo el mundo. Y lo vio todo el maldito mundo, ¿viste? Es la típica que te caes de culo, te graban y se te vuelve viral. Bueno, básicamente es eso. Y sacar una conclusión, desde mi propia cabecita, en mi opinión personal, considero que Coscu es a un abusador sexual. Lo considero. ¿Quién es? ¿Pero quién es? ¿Este es Nimo? Porque desde las pruebas que he recibido, lo considero. Mi opinión personal. ¿Será real o no será real? Desde mi opinión personal, lo considero. Otro streamer que también fue fundado fue Germán Garmendia. Pero esta vez, no por el motivo de haber lanzado comentarios con respecto a su funda, como lo hicieron Ari y Nivo, sino por haber decidido permanecer y pelear con él a pesar de su funda. Dalas desde un video invitó a Germán a que se pronunciara y condenara a Coscu. Y también de que pidiera que expulsaran de la velada. Igualmente, de verdad, de corazón, me gustaría pensar que Germán ha estado en otro universo. De verdad, no ha leído nada. No se ha fijado. El problema es que ya lo sepa y lo estoy ignorando. No se ha quedado en el tweet de hace cuatro días la gente estaba diciendo y él respondía a los tweets contra InterIberino. No se ha fijado en nada y que de verdad no lo sabía y que se va a enterar ahora. Con este video se va a enterar Germán. Así que, por favor, Germán, sal a hablar, condena lo que hizo Coscu y pide que no participe. Lucha contra cualquier otra persona. Pero defender a Coscu como has hecho aquí y blanquearlo como has hecho aquí, lo único que va a provocar es que tú te hundas más. Y aquí es donde viene el punto, el segundo punto, porque es altamente probable que Germán ya lo sabía. Igualmente está haciendo esto de todas maneras, lo cual me decepciona a niveles horrorosos, horribles. A pesar de ese video y la gran gola de usuarios que estuvieron mencionando a Germán para que éste hiciese eso, él nunca se pronunció a hablar y a hacerlo. Con lo que días o semanas después, Dalas subió un video exponiendo como Germán Gameria, se dedicaba a promocionar una página que, según Dalas, se dedicaba a estafar a las personas. Me encontré con la cuenta de este bro llamado Fausto, se lo voy a dejar acá para que lo chequen. Tiene una Mercedes rosa, pero bella, bella. Vayan a verla, me cuentan, denme su opinión. Ah, vayan a checarla. Y también chequen el canal de Telegram de Fausto, ahí está en su video creo. Chequenlo, me cuento. ¿Habéis escuchado eso, no? Muchos de vosotros ya sabéis por dónde van estos tiros. Muchos de vosotros ya sois expertos, experimentados dentro de estas estafas de influencers. Pero muchos de vosotros no. Muchos de vosotros no estáis al tanto. Los que sois mis seguidores, sabéis que yo siempre os pongo... Pero esto es estafa, Fausto, clave. Igual corriente de las estafas que se dedican a hacer los influencers, de las basuras que se dedican a promocionar. Y esto que estáis viendo aquí es una estafa que te puede hacer perder todo tu dinero. Con todo, hablo de todo. Este video causó que varias personas expresaran... Ah, me quedé con ganas de saber cuál era la estafa, loco. Ahora no sé en qué me tengo que meter para que me estapen así. ...a la interacción de aquella promoción que hizo Germán. Por lo que él decidió subir un video comentando esa funda. Al principio del video declaró de que no se había enterado de la polémica de la velada hasta que decidió participar. Y con respecto a su funda, Germán contó de que su productor le había dicho de que promocionara una cuenta de un amigo suyo. El cual al principio él dice de que no notó nada raro. Pero después de creer, dijeron que lo promocionara de nuevo. Ahí es donde Según dice que se dio cuenta de lo que se dedicaba a hacer la cuenta. Pero aún así pidió disculpas a todos, ya que la promoción estaba hecha. Cuando yo cometo un error, considero que lo más importante es admitirlo. Dar la cara. Admitir, te cometiste un error. Sí, hay razones, hay explicaciones. Pero antes que todo, lo primero es lo primero. Es admitir cuando la cagas. Estaba grabando una canción con un productor. Ya saben, aprovechando el tiempo entre entrenamientos. Grabando una canción, ya saben, haciendo música ahí, pasando el rato. Y él me comentó que un conocido necesitaba ayuda promocionando su perfil en Instagram. Y dijimos, vale, veamos qué tal. Y luego seguimos haciendo música y siguiendo con el día, ¿no? Luego otro día volvimos a hablar del tema. Y yo hice una historia de Instagram promocionando el perfil de esta otra persona. Yo no conocía nada, nada de esta persona. Pero revisé su perfil de Instagram. Vi que tenía, no sé, un par de autos ahí rosas y nada anormal. Uno que dijese, wow, esto está raro, ¿no? Así que yo hice una historia en Instagram promocionando su perfil. Y la subí y ahí quedó el tema. Luego querían que yo hiciera otra historia promocionando el perfil. Y ahí yo me metí un poco más a indagar en el perfil. A ver qué estaba pasando. Vi con más cuidado a qué se dedicaba esta persona. Me di cuenta de que es una persona con la cual no me gustaría asociarme. No me gustaría promocionar de ninguna forma. Así que me alejé, ¿no? Me di cuenta de mi error. Cortamos el contacto y adiós. Luego de eso me empezaron a llegar un montón de comentarios. Supongo yo que lo mandó a la mierda el productor. El que lo mandó a... El que lo hizo caer en eso, ¿no? Me di cuenta de personas avisándome que la persona a la cual había promocionado se dedica a hacer unas cosas raras. No sé exactamente. Unas estafas. No sé exactamente. Pero esto me confirmó que la decisión de no más ahí con esa persona había sido la decisión correcta. Eso fue lo que pasó, ¿no? Esos fueron los hechos. Pero yo les tengo que pedir, obviamente, una disculpa. Cuando yo trabajo con una marca o algo, me gusta que esta marca sea algo beneficioso para ustedes. Ya sea con un juego en el canal, por ejemplo, que sponsoree un video. Me gusta que este juego sea algo entretenido. Algo que yo jugaría. Algo que ustedes puedan disfrutar. Y por eso, de verdad, yo les pido disculpas. Gracias a todas las personas que me han avisado de esto. Porque yo no puedo saberlo absolutamente todo. O averiguar absolutamente todo. Y ustedes me ayudan muchísimo con esto. Como les dije, cuando a mí me dicen que yo he hecho algo mal. No me gusta defenderme automáticamente en piloto automático. Me gusta meditar del tema para así realmente aprender del error. Y disculparme realmente sabiendo por qué me estoy disculpando. Admitir cuando me equivoco y realmente disculparme. Hay que admitir cuando la caga. Al final, estas declaraciones de Germán no fueron creadas por algunos usuarios. Principalmente por la LAS Review. Después de un mes de Germán decimos... Ay, por favor, DALA está metido en todo esto. Por favor. Yo voy a hablar directamente sobre la furia de Cusco. En el cual mencionó lo siguiente. No sé si molesties la palabra. Es complicado. Creo que ha sido un tema para varias personas. Yo no soy juez. Yo no tengo toda la información para esto. Pero ha sido complicado. Ha sido complicado. Creo que para muchas personas, no solo a mí. Incluso creo que a mi novia también le ha llegado un poco de hate también. Por básicamente solo decir... Yo no sé del tema. O sea, yo no me meto en cosas. No sé muy bien. Yo no organizo nada. Tampoco no tengo idea de qué pasa. Y es complicado que la gente muchas veces quiera que uno hable sin tener la información. Esto pasa con todos los streamers, loco. A veces los agarran desprevenidos y le empiezan a mandar videos en lo que son los streams, los directos de Twitch o de la plataforma que sea. Independientemente de la plataforma. Y dan su opinión sin estar totalmente informado. Y a veces a medida que se van informando van corrigiendo las cosas que van diciendo. Pero aún así la gente saca clips de lo que dijo primero sin importar lo que dijo después con tal de funar. Al final el combate de Cusco y Germán Galmeria se logró dar. El cual la victoria lo obtuvo Cusco. Quien después de haber ganado ese combate decidió perder stream y dedicó palabras sobre toda la situación que estuvo viviendo sobre las críticas y funa que tuvo. Hoy me saqué un peso de encima muy grande. Da igual el resultado. Yo necesitaba sacarme este peso de encima. Yo necesitaba pelear. Estuve a punto de bajarme un montón de veces de la pelea. Porque estaba mi cabeza colapsada, contaminada por un montón de mala energía. Estuve a punto de bajarme. Pero no. Este chabón que está acá. Este chabón que está acá me decía no puedes rendirte. Tenés que seguir. Todos mis amigos me decían no te puedes bajar. Y no me bajé. Y dije voy a pelear. No le voy a dar el gusto. No le voy a dar el gusto a ninguno de esos hijos de puto. Y acá estoy. Con el sinfugor. Y le recabió a todos la concha de su madre. Y mi comunidad es la única que se merece abrazarme y compartir esto. Ibai como les comenté anteriormente. Nunca se pronunció a exponer o hablar con respecto a la funar de Cusco antes de que la vela la iniciara. Pero meses después él decidió hablarles de una conversación que tuvo con el youtuber de sacerdote llamado Javi Oliveira. En el cual me mencionó lo siguiente. Algún día contaré la historia de Cusco. Creo que el único que la sabe soy yo y otra persona. Entonces yo le estuve proponiendo. Bueno va explícamelo. Explícame cuál es tu versión. Explícame cuál es tu punto de vista. Y ven a contarlo si quieres. No sé si quiero hacerlo. Siento que mucha gente entendería muchas cosas. Pero no sé si es un proceso que me apetece hacer. Si este video te resultó informativo deja tu like y suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Oh shit. Termino muy rápido loco. Termino muy rápido. Bueno. A ver. Como siempre hacemos el opinión y damos opiniones al respecto de esto. La verdad que no hay mucha opinión para dar. Más que en todas se tuvo. Dale se estuvo metido en todas. Y todos. Fue más de la polémica de la velada del año pasado. No de todo el iceberg. Porque yo me imagino que habría muchas más cosas para ver. Pero. Sí. Expuso. El tema que pasó con Coscu. Germán Galmendi. Animu. Y esa funa que hubo el año pasado. Y entre ahora también es cierto que la funa a Animu. No metió a sprint porque no tiene nada que ver con la velada. Pero también estaba incluido ahí. Entonces estuvo Dalas. Ustedes ya saben la opinión que tengo de Dalas. Que no voy a repetir la opinión que tiene básicamente todo. Aunque lo ve muchísima gente. Nada. Eso fue todo el video. Si les gustó pueden suscribirse. Dejarle. La verdad que no se me ocurre nada para comentar. Pero bueno. Si les gustó. Dejen like. Suscríbanse. Y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Muchas gracias por ver loco. Muchas gracias por estar. Gracias. 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 Gracias.